Bienvenidos a esta clase virtual. En este espacio veremos el tema de palabras parónimas en la clase de español para séptimo grado. Soy la profesora Lisandra Cámbar del Centro de Educación Básica Néstor Colindres en la comunidad de La Laguna, municipio de Concordia, departamento de Olancho. Les recuerdo seguir disciplinadamente las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19 en este tiempo de pandemia e incertidumbre. Cómo ser el lavado permanente de manos, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Recordemos los contenidos de la clase anterior. Palabras homónimas y homófonas. Las palabras homónimas son aquellas que suenan igual y se escriben distinto. Por ejemplo, bello y bello. La primera es un sinónimo de hermoso y la otra se refiere al pelo corporal. Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual y se escriben igual, pero según el contexto significan cosas distintas. Por ejemplo, banco y banco. La primera puede ser una institución financiera y el segundo un objeto para sentarse. ¿Creen ustedes que existen más casos de palabras que guarden alguna relación? Les explicaré que sí, sí existen. Y es el caso de las palabras parónimas. Estas palabras no se escriben igual ni se pronuncian igual. Entonces, ¿cuál creen que es la relación entre ellas? En el español hay muchos casos particulares en las palabras que guardan cierta relación. Al ser el español un idioma tan rico y vasto. ¿Han escuchado palabras como? Ejemplo, abeja y oveja. ¿Alguna vez se han confundido con palabras así? Que tienen que pedir que se les repitan más de una vez porque no entienden bien al escucharlas. Pues la relación entre ellas es que son palabras que se pronuncian o se escriben parecido, lo que puede hacer que las confundamos en ciertas ocasiones. Por parecerse mucho, estas palabras no tienen significados iguales ni nada. Su única relación es ser palabras con pronunciación parecida. Les repito que sólo es parecida. Les doy unos ejemplos de ellos. Abertura y apertura. Lesión y lección. Hambre y hombre. Adoptar y adaptar. Efecto y afecto. Apto y acto. Sesión y sección. Si notan y recordando lo que les acabo de explicar, estas palabras al pronunciarlas y escribirlas se parecen, pero en ningún caso tienen un significado parecido o igual. Recordando entonces y a forma de conclusión sobre las palabras parónimas, decimos que son palabras que se pronuncian o se escriben parecido, pero que más allá de eso no tienen ninguna relación extra, ni en significado, ni nada más. Sólo se parecen en su escritura y pronunciación. Después de ver este video, tienen una tarea pendiente que realizarán en su cuaderno, lo cual consistirá en escribir una lista de 10 pares de palabras parónimas que investigarán. Recuerden quedarse en casa y seguir estudiando. Gracias por ver este video. Espero haya sido de mucha ayuda para ustedes. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.